Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a Azucan de NFT Gaming, donde acá decimos toda la verdad Chicos, hoy quiero presentarles un verdadero juegazo de la red de Polygon Free2Play para nuestros celulares Bien, la verdad vamos a estar hablando de Anasir, un nuevo juego NFT que está por salir dentro de muy poquito Vamos a poder iniciar obviamente antes para sacar provecho a full de este nuevo proyecto Que va a estar en la red de Polygon, quizás una de mis redes más preferidas por las bajas comisiones que hay Y también por el hecho de que los proyectos allá siempre son, no sé por qué, siempre son un poco más lindos que lo normal Bien, vamos a estar hablando de un juegazo que está por salir y vamos a poder iniciar antes haciendo los pasos que vamos a poder hacer Para obviamente empezar a farmear y sacar la ventaja y agarrarlo de momento cero Bien, antes de pasar al video también te quiero recordar que tenés un sorteo activo en la descripción por comentar lo que dice acá abajo Dejándote hermoso y me gusta y obviamente que sea un comentario que verdaderamente valga la pena, no un comentario solamente para participar Si no, decime si te interesan estos proyectos, si querés que busque proyectos que haya que invertir Si te interesa que sean proyectos para PC, para obviamente para Android La verdad déjame un comentario que ayuda muchísimo Bien, también le mando un saludo especial para Aaron, Sasori, Dani, Emi, Ingeniero y soy yo que son los donadores y suscriptores Ahora si damos más vueltas, vamos rápidamente a la hermosa página de Anasir Bien, hay que decirlo, es quizás uno de los proyectos más lindos que están por salir dentro de muy poco Se van a dar cuenta rápido en la página porque está demasiado, demasiado bien hecha Bien, obviamente la página es de inglés, la ponemos al Spanish Y acá arrancamos y dice compite y gana para los años venidores, dice acá por ejemplo Bienvenido Anasir, la torre de fence, es un tower de fence de blockchain con infinitas posibilidades Conviértete en un héroe, bien, va a estar en Unity, todo lo que sea en Unity siempre es lindo Y va a estar en Poleon como les digo Bajamos un poquito más, una combinación equilibrada de estrategia entre tower de fence y mecánica de ritmo rápido Bien, la verdad que los tower de fence siempre están buenos Ahora los que no tengan idea que es un tower de fence son este tipo así Por ejemplo nosotros vamos a tener que tenemos, por ejemplo, no sé, tenemos acá nuestra, acá abajo no sé si llega a ver bien Acá abajo tenemos por ejemplo nuestra torre, nuestra casa por así Y lo tenemos que ir defendiendo de los golems que van saliendo, ahora lo van a entender mucho mejor Bien, bajamos un poquito más Acá como les digo está en inglés, la vamos a poner para que puedan verlo Free to play y win to earn Bien, juega libre para jugar y gana para ganar, bien, básicamente Bien, dice Nos aseguramos que puedas disfrutar libremente del universo y el juego de alasir de forma gratuita e incluso ganar recompensas Bien, hay uno que es de free to play puede ganar muy poquito Acá por ejemplo dice podemos ganar tranquilamente recompensas Ganar para ganar, win to earn Bien, hazte un nombre en nuestro sistema de clasificado Gana torneos y obtén un boleto de NFT por el evento de deportes electrónicos entre las temporadas Y básicamente van a ser eventos Bien, ahora van a ver cuando bajemos un poco más Bien, los NFTs son hermosos Ahora lo van a entender bien Bien, respecto al medio ambiente Nuestro objetivo es la estabilidad y la sostenibilidad Para garantizar eso nos aseguramos de negociar nuestra huella en el mundo cripto Bien, acá por ejemplo tenemos una pequeña introducción La verdad está hermoso el proyecto O sea, hay que decirlo, está muy interesante Obviamente es una pequeña intro cuando nosotros arrancamos la batalla y demás Pero acá por ejemplo de estos portales van a empezar a salir los enemigos Y nosotros tenemos que ir defendiendo obviamente nuestra torre La verdad está demasiado demasiado picardo, está demasiado bueno Y bueno, acá vamos a presentarlo Bien, descubre y sumérgete en la gran guerra entre facciones Bien, obviamente tenemos diferentes facciones Miren lo hermosa que es la página Tenemos acá, tenemos los haspios Por ejemplo, que son los legendarios Bien, dice al morir Cada, aparte interesante es que cada NFT tiene una habilidad diferente Al morir se divide en dos golems con la misma capacidad Por ejemplo, es un bicho grande Que se divide en dos pequeños Bien, después tenemos acá este chiquitín Que es un extraño Básicamente una rareza extraña Acá por ejemplo tiene ataque y defensa O sea, no tiene ninguna habilidad Acá tenemos otro también extraño Vuelve invulnerable al aliado más dañado O sea, te protege de defensa Después tenemos acá un pequeño golem Spawn con dos copias de Sea Miss Moreses No sé qué será la traducción Miss Moreses Y acá tenemos el otro más grande Inmune a controlar cada golpe A aumentar su velocidad en el ataque Bien, la verdad está bastante, bastante bien Bien, mejora la calidad de los juegos Mejorando su economía Esto la verdad está bueno Y hay que destacarlo bastante Bien, van a tener dos tokens Bien, obviamente y los dos tokens Tenemos el CRT Que es el token Es una criptomoneda estable Que se usa para comprar en el juego En CRT se puede ganar simplemente jugando al juego Básicamente es la que nosotros vamos a ganar Para después venderla Y en el token ANS Es una criptomoneda destinada a crecer junto al juego ANS se utilizará para financiar los premios de los torneos Colaborar con el desarrollo conjunto a ANASY Bien, básicamente este es el que nosotros vamos a tradear Este es el que nosotros vamos a tener el token interno Bien, después tenemos acá nuestro papelito No sé por qué la traducción no es esa Pero es el white paper básicamente Bien, acá tenemos el equipo Obviamente es un proyecto asiático Así que la verdad que siempre los proyectos asiáticos están bastante interesantes Acá menos Jonathan Después el resto son bastante asiáticos Bien, acá tenemos todo Ahora lo vamos a ver bien Convierten en un miembro de Discord Yo les recomiendo que entren a su Discord Y participen de todos los airbags que van a ir dando Está bastante, bastante Está bastante, bastante interesante Y después acá en la página dice juego Puesto acá en juego por ejemplo Y te lleva al apartado Bien, acá nos va contando un poquito Por ejemplo vamos a tener dos tipos Tenemos hered héroes Y fire héroes O sea, como decirte los buenos y los malos Bien Nosotros vamos a tener un sorteo Básicamente de cajas De una caja de cada uno Así que vas a tener que comentar lo que dice acá abajo Obviamente dejan me gusta De cual vas a querer Bien, si querés el health héroe O el fire héroe básicamente Bien, después tenemos La verdad que el comunismo está muy interesante Después nos dice que tenemos que seleccionar tus golen sabiamente Obviamente que vamos a tener Que seleccionar una cantidad No sé, por ejemplo Tenemos que tener 4 cartas Y total de 20 en total 4 tipos y 20 cartas en total Por ejemplo 20 goles en total Bien, y nosotros vamos a tener que saber Elegir obviamente sabiamente Cual escoger Porque por ejemplo si pones 20 de estos No te van a tener tanta defensa Como si elegís uno de estos Y así sucesivamente, ¿no? Bien, acá tenemos los tipos y demás Bien, acá tenemos el universo Acá nos cuenta la historia La verdad que está bastante bueno Nos cuenta el lore La verdad que hace rato no veo una página tan linda como esta Bien, acá tenemos el equipo Acá volvemos otra vez al equipo Nos cuentan si quiere Hacemos clic arriba de uno Por ejemplo Nos lleva al Linkedin y demás Bien, acá pueden corroborarlo Como ya te digo No es un free to play No voy a ponerme a criticar Ni nada Pero la verdad que son bastantes Bien Después tenemos Visión 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 En la traducción Acá dice por ejemplo La idea que ellos quieren Es que es un juego La web 3 Por fin llegó Y es hora del momento De los buenos juegos Como siempre les digo Para mí en 2023 2024 Van a salir verdaderos juegazos Y obviamente Espero que le encuentren La vuelta de tuerca Para el tema de la economía Y demás Bien, acá por ejemplo Nos cuenta la visión del juego A que es lo que aspiran Bien, después tenemos el contacto Que esta es la parte interesante Bien, acá por ejemplo Si querés mandarle un mail O algo Pero por ejemplo Si venimos al principio Bien, acá Yo porque lo cerré Pero apenas entras Te va a salir esto acá Quiero jugar Dice Manténgase actualizado Sobre la versión pre-alpha Registrando su dirección En el correo electrónico Acá vos pones Tu código Tu correo electrónico Y te va a llegar un mail Y te estás anotando Básicamente Para participar De la pre-alpha Y empezar a sacar Beneficios antes Bien, entonces Ya una vez explicado esto Vamos al white paper Y venimos acá Dice ¿Cómo se juega? Básicamente en white paper Lo mismo En inglés lo traducimos Bien, como les dije Es un tower defense Van a salir por ejemplo De acá Del portal Van a ir saliendo Y viniendo del caminito Y nos van a venir A atacar a nuestra casa Que se ve acá abajo Y obviamente Van a haber torres Que atacan Pero nosotros vamos a poder Poner en estos lugarcitos Que están por aquí Podemos poner por ejemplo Un golem Para que defienda De los ataques Que van llegando Y podemos ir largando También bichitos Que van caminando Bien, después bajamos Un poquito más Creación de mazos Como les dije Bien, tenemos Perdón, no eran 20 Si no son 16 golems En total Por eso hay que elegir El equilibrio De defensa Ataque Y demás Habilidades Bien, acá dice Justo y cuadrado No sé cuál será La traducción de cuadrado Acá por ejemplo Se ve mejor la imagen Creo que se ve mejor Bien, acá está nuestra base Y acá vamos a ir poniendo Nuestros golems Ven Tuki, tuki, tuki Como este Y todo lo que vengan acá Va a ir atacando Pero la parte también Que va a estar buena Es la siguiente Porque estoy tratando De resumir lo que más puedo Bien, acá tenemos los héroes Acá nos muestran Todos los héroes que hay La verdad están bastante interesantes Mirá, acá tenemos los golems Todos los tipos de golems Que hay Eso lo vamos a ir viendo Cada uno Modos de juegos Bien, tenemos el juego normal Y clasificatorio Bien, básicamente Es un emparejamiento 1 vs 1 Bien, y la parte interesante Es que va a tener PVE, obviamente Y PVP Y además Va a tener rangos No es que te va a tocar Un Eternal Un héroe O platino Y si vos sos bronce No, te va a tratar De emparejar Con lo de tu mismo Con lo de tu mismo rango Que eso está bastante interesante Acá dice competencia Acá por ejemplo Va a haber torneos Y demás Está bastante bueno Y lo importante Es que van a dar De premios NFTs Y dinero Que eso es la parte mejor Después tenemos El CRT Que es el token Como dijimos de hoy Después tenemos La ficha ANS Que es Que es la parte Quizás Estoy tratando de ir Lo más rápido posible Pero con la ficha ANS O sea con el token ANS Es el que van a poder comprar Y van a tener Bastante utilidad Porque van a tratar De hacer un metaverso De este juego Con otros Que van a sacar Este es su primero Y está bastante interesante En torno al juego Acá funcionamiento general Bien Obviamente Van a tener más funciones Pero primero Va a salir El modo PVP Y demás Mapa vial Acá tenemos Arrancaron En el principio Del 2022 Por eso les digo Que los proyectos Los juegos interesantes Los juegos que están buenos Verdaderamente Hasta el 2024 Que es donde termina De eSports Por ejemplo Que es la mejor parte Bien Los juegos Obviamente Cuando nosotros jugamos Un juego Que no sé GTA por ejemplo Por tirarte un nombre Cualquiera O el Valorant O el que sea Bien Obviamente Tardan en fabricarse Esos juegos Tardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 años Y obviamente Estos juegos en el frente No tienen tanto Quizás desarrollo Como otros Como los nombrados anteriormente Pero este ya arrancó Ya tiene más de un año O sea Un año y un mes Parece que prácticamente Que se está desarrollando Y le pueden Poner mucho más detalle Que los primeros juegos En el frente Que nosotros conocemos Y para mí Ya les digo Esta versión Que van a ser Este 2023 Y a lo largo del 2024 Van a ser verdaderos juegos Que van a dar ganas De jugarlo constantemente Bien El juego va a salir Prácticamente la pre-alpha En este febrero Así que vamos a estar Ya en estas semanas Vamos a poder estar jugando Disfrutando Obviamente Vengan a Discord Suscríbanse al Discord Y obviamente Anótense Para que reflejan La página Básicamente Y acá te sale de vuelta Acá venís Te anotás Y listo Ahí tenés todo Para poder participar Y iniciar desde cero En este juego Que va a arrancar En estas semanas Así que chicos Si llegan hasta acá Es porque les gustó el video Recordad dejar tu nombre Si me gusta Suscríbete Si es porque me estás viendo Y también Recordad que te doy la campanita Así para pagar tu notificada Cuando tenemos un próximo video Esto fue todo por hoy Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!